Este 2024 el Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de posgrado para estudiar con beca de tiempo completo. Maestría en Literatura Hispanoamericana, maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, maestría en Antropología Social, doctorado en Historia y doctorado en Literatura Hispánica. ¿Aún tienes tiempo? Recuerda que puedes estudiar con beca CONACYT de tiempo completo. Consulta el posgrado de tu interés en www.colsan.edu.mx o en nuestras redes sociales. Sé parte de la comunidad estudiantil en uno de los centros de investigación con más impacto en el centro del país, especializado en ciencias sociales y humanidades, el Colegio de San Luis.